Lupita Rivera, más que una marca, es un estilo. Un estilo que se distingue. Sé parte de esas clientas que satisfechas dicen, mi vestido es de Lupita Rivera. Visítanos en nuestras dos ubicaciones, Boulevard Navarrete número 325 Colonia Racket Club y en el centro, calle Monterrey, casi esquina con Guerrero. Lupita Rivera.